¡Hey yo! ¿Qué pedo pandillas? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Petate Quemado y una de las cosas que más me ha agradado de este pedo de tener el canal del 420 es que he conocido a gente, no mucha gente, Pacheca, Grifa, sobre todo es que he hecho un gran amigo de Nicaragua que es mi bro Cristian quien fue que me recomendó uno de los productos que tenemos acá y que cuando lo vi dije ¡Uh papito! que a ver, ya como siempre menciono, mi opinión no es la más objetiva en cuanto a Lion Rolling Circus porque es para mí una de esas cosas que me gusta mucho, me gusta en demasía como me gustan las películas de terror, como me gusta el heavy metal, como me gusta el fútbol americano sobre todo los Raiders, papi, así que pues ya están advertidos aunque creo que a toda la gente que le he preguntado que les parece esta marca que es Lion Rolling Circus siempre han dado muy buenas reseñas de esta marca y la neta es mi favorita del 420 solamente pondría abajo la RAW pero hoy no tenemos nada de la marca RAW así que vamos a la toma de talle compadres ¡Yeah! Ok, pues esto es lo que tenemos en provisiones Pachecas antes de que empecemos quiero hacer un disclaimer Ok, dos advertencias rápidas, como podrán ver el set ha cambiado por circunstancias familiares que solo atañen a una o dos semanitas por cierto también si escuchan gritos o algo así no es que estén matando a alguien ni nada por el estilo, simplemente es que en casa de mi señor padre hay un cotorro, un perico no sé cómo le llamen y grita en demasía el cabrón pero eso no nos va a detener de hacer videitos así que vamos a darle y esperemos que no se escuche mucho de antemano, una disculpa si es que eso jode el audio Ok, vamos a empezar por las canitas que ya las calé, son de banana de hecho lo curioso es que aquí no dice que sean de banana como pueden ver uno en cuarto, papel europeo, quemado lento tenemos al buen payaso que creo que se llama Edgar creo que se llama Edgar el cabrón vamos a ver qué tenemos por dentro ok, tenemos las advertencias de siempre que son para mayores de edad que no son para uso de tabaco, es decir que son para pachecos y no me había dado cuenta que aquí tiene un pequeño búho ya me fumé varias y no me había dado cuenta el lema de estos carnales que es cuanto más grande sea el porro, mayor será la aventura de hecho este detallito venía hasta arriba ya saben que es como que la cana que protege a las demás para el polvo o no sé, yo supongo que es esa la función y pues venía esta pequeña canita que pues no es cana porque no trae su goma, no trae su pegamento y pues se ve bastante atascada de tinta pero la neta yo es que cuando me he quedado sin canas una vez me fumé la de rola que venía hasta arriba y no es lo peor del mundo hay papeles que raspan muchísimo más a la garganta y pues como les digo es de emergencia pero yo digo o más bien yo pienso que la marca te diría que no te las fumes muy buen papel, está bastante delgadito ya saben calidad Lion Rolling Circus y si se llama Edgar Allan aquí vemos a el payasito neta casi estoy seguro que hasta el empaque es de papel reciclado porque esta es la apariencia que tiene un papel reciclado no sé si digan en algún lugar lo mismo no es para tabaco prohibida la venta individual solamente para uso de hierbas legales aquí viene un correo están hechas en Estados Unidos y tienen 50 hojas con goma natural muy bien ahí, como me cae que no traigan 50 así que puntazo para las Lion Rolling Circus vamos con el siguiente producto no sé si haya reseña de estas boquillitas en el canal pero son unas boquillas muy bonitas o sea esto de Premium o Rolling Tips casa, está muy bien de hecho hasta se puede ver en la calidad de este que es el pegamento que sostiene a todo el librillo de boquillas y pues dirás que es un detalle tonto pero no porque las que son más chafas no traen esto que es tal cual como el de un libro sabes que es una cinta que va de este lado hasta el otro y se ve una cinta de calidad y las que son más chafas por decir las Puffman que creo que son de las más chafas junto, no, creo que están las Puffman y abajo las más chafas son las Hornet que no se doblan bien que se hacen súper culeras creo que sí vienen premarcadas y de hecho esta parte de aquí como que nada más le pusieron un pedazo de silicón de ese líquido lo llenaron aquí así y eso es todo y de repente se vienen varias o no las puedes despegar bien vean Premium Rolling Tips crecidos en la tierra alimentados por el agua algo así como de que tienen poder por el viento y quemadas por el fuego órale sí, hasta ahora me hace sentido los elementos que son tierra, agua, viento y fuego que es como este pedo de la película del quinto elemento de de Will Smith como ahorita Will Smith se está hablando mucho de este cabrón no, del compa este que fue el Bruce Willis de Bruce Willis como la película de Bruce Willis aquí vemos mira, vamos a arrancar una vean, se viene parejita no se rompe de aquí y aquí viene premarcado ahí se alcanza a ver y la neta luego luego se siente la calidad cuando la estás cuando la estás doblando ufas luego luego se siente que esto es algo de calidad el único pero que yo le pongo es que si no, como que no lo doblas así bien tú como que de repente no agarra bien los premarques pero es un pequeño detallito o sea, la neta ya extrañaba por fin usar boquillas de buen tamaño porque las que venían con esas grandes y muy buenas canas de Alien Pop pues como que no rifan porque están muy chiquitas y vean una boquilla casi perfecta muy buena y la neta hasta el material cuando lo fumas cuando le das así antes de prender el joint como para probar el sabor herbal de la hierba sin estar quemando pues es bastante buena como les digo neta así es lo que dice aquí que son 50 boquillas perforadas de muy muy buena calidad pensé que íbamos a tener acá instrucciones o algo así pero no es así vamos con la siguiente cosa vamos a ver algo que vamos a ver algo que yo había traído yo al canal y que siempre cuento la triste historia de que según me iban a mandar una caja de muestras de estos blondes y nunca me mandaron nada que mal pedo y sobre todo me duele un poquito porque es una marca mexicana de blondes que era lo que yo había estado buscando y no es otra cosa que los magx aquí en mi barrio están a muy buen precio cuestan 20 o 25 baros un dólar o un dólar con 25 centavos algo así y como pueden ver trae 4 blondes de cáñamo y en este caso me traje el blueberry por ahí debe de haber un video en el canal si no pues obviamente se le volverá a hacer y como ven trae popote de agave cáñamo orgánico totalmente natural libre de tabaco y nicotina no tiene gluten no sé que sea yo creo que supongo porque a mí no me hace daño el gluten y por eso lo ignoro pero pues si hay ahí por ahí algún pacheco al que le haga daño este pedo o no le guste o lo que sea estos no tienen quemado lento sin sabores artificiales y pues ahí viene la información de contacto son 4 blondes la última vez que yo los calé eran de mediana calidad lo estoy diciendo 100% honestamente y no por lo que les acabo de mencionar antes no tengo nada contra ellos más allá de que me emocionaron y me dejaron como dicen aquí en México vestida y alborotada pero bueno vamos con el siguiente producto compadres este es el que no he probado me maman los blondes de Lion Rolling Circus este es Gorilla GL de Terpenos también son de cáñamo son la mejor opción en cuanto a blondes blondes de cáñamo siempre siempre me maman aquí vemos los Terpenos libre de nicotina y de tabaco trae su Ciplo para que lo selles cuando nada más te des uno está hecho de cáñamo canadiense es vegano y pues en este caso tenemos a Enrique Bumbury en la portada la neta no me acuerdo como se llama creo que es Rubí creo que este wey se llama Rubí y pues vamos a estar calando estos ricos y deliciosos blondes que me recomendó mi homie de Nicaragua un saludote hasta allá mi hermano y vamos con el último gadget que ya me hacía falta y yo ya lo había visto en algunos otros lados esta es una nueva presentación al menos para mi de lo que es un grinder y se me hace una idea bastante buena lo único malo de esto como podrán ver el precio va a dejar mucho que desear porque son 45 baros o es algo así como 2 dólares con algunos cuantos céntimos y debo de decir que la construcción de esto para nada es la mejor de hecho vean vean como se dobla el plástico es muy endeble yo creo que para que fuera un producto de buena calidad y estuviera chingón tenerlo porque de hecho yo auguro estoy casi seguro que cuando le meta una ganja que esté bastante durita bastante prensada que es lo que se consigue aquí yo no voy a esconder y ni tampoco voy a estar ahí diciendo que yo tengo un canal de 4.20 y tengo las mejores cepas porque no es así porque para empezar no tengo ni el dinero ni las facilidades que eso implica por ya saben la ilegalidad de todo este pedo pero bueno ese no es el tema pero a veces empiezan a ir de castroso tu pinche mota parece caca de vaca y no sé qué tantas mamadas pues no veas el video vato como decía entonces esto yo estoy casi seguro que se van a tronar se ven muy muy endebles o sea si están filosos si va a grindear sobre todo yo creo que si tuvieras muy buenas cepas podrías grindearlas muy bien y bastante facilito nada más es de que lo metas aquí y le das vueltecitas papi que sería así no había pensado en eso de hecho como nunca he tenido uno pues no sé si sea nada más así lo cual no me late tanto porque pues no puedes darle toda la vuelta no, no le quitas este y ahora sí ¿no? sí a huevo es así bueno yo así lo usaría que es lo que voy a ir descubriendo con el tiempo a ver qué pedo y lo que me mamó de este es que también es este depósito aquí puedes guardar el pedo y ya nada más es cosa de que lo bloquees mira ahí está bloqueado y ahí ya no se sale tu ganja ahí la tienes aquí mismo la grindeas puedes grindearla y pasarla para acá se ve bastante útil y sobre todo si pudieras andar por ahí libremente cargando tus cosas pues estaría todavía más chido en algún momento buscaré uno de mejor calidad y lo que yo sí ya quería es empezar a probarlo porque se me hace una gran idea y sobre todo que el mío el de metal ahorita está muy sucio y no he comprado alcohol para limpiarlo así que pues me armé este 45 barotes no es de muy buena calidad pero lo vamos a estar calando bandita así que eso ha sido lo que hemos traído para esta semana santa de Pacheques que de hecho no sé cuándo vaya a salir este video porque ya tengo afortunadamente ya tengo por ahí varios videos ya en fila le hemos estado chingando bastante así que pues esto ha sido un video más de su canal Petate Quemado Bandita muy buenos humos acá Canseco nos vemos en el siguiente video cambio y fuera chau